Después de haber recibido el alta médica, el guardameta Jonathan Orozco reveló que en caso de que las buenas noticias sigan llegando tanto para él como para sus compañeros, los guerreros del Santos Laguna podrían regresar al predio del TCM. Orozco señaló que los planes son comenzar con los entrenamientos formales, pero siempre manteniendo la sana distancia, debido a la contingencia sanitaria que se mantiene. Santos Laguna es hasta el momento el equipo más afectado de la Liga MX por el coronavirus, al registrar 15 casos en total, de los cuales 8 ya fueron dados de alta y se espera que el resto lo haga esta misma semana. Está programado regresar a entrenar el próximo lunes por grupos, no sabemos los horarios, pero está programado, ya veremos cómo va la pandemia. Si regresamos el lunes, ¿quién regresa y de qué manera? Todavía no está especificado eso, expresó Jonathan Orozco. El capitán Albiverde indicó que este 8 de junio se regresaría a entrenar ya en cancha en el TCM por grupos o separados para poder tener la sana distancia a cada quien. Jonathan Orozco reconoció además haber pasado momentos difíciles tras ser diagnosticado por coronavirus y fue firme al decir que nunca mintió en torno a su estado de salud. Estaba más preocupado por mi salud que por lo que dijeran o no, también estaba más preocupado por lo que me correspondía a que dijeran esto o lo otro. La verdad eso me importó muy poco, siempre he dado la cara y siempre me ha gustado hablar de frente. No me gusta ser de medias tintas, dijo el guardameta. No me gusta ser de medias tintas. 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 Gracias por ver el video.